¿Siente que la historia del Consejo de la Magistratura tiene alguna expectativa de que no lo suspenda? No, 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 con todo lo que salió y no me dieron la oportunidad del tiempo necesario para que se aclare, yo ya considero que mi trabajo ya lo tengo prácticamente casi olvidado. Lo que sí me duele es que se pongan algunos elementos para... al único que quieren ver preso es el doctor Reynoso. Aún sin prueba, no quieren ver preso porque, claro, sería quizás quedar como conducta prístina, hacendrada, pura, de acá, y que la corrupción estaba en Orán. Es difícil por ahí reconocer los propios errores. Y ustedes me preguntaban por ahí de algunos colegas, estoy dolido y decepcionado. ¿Por qué? Porque los conozco y me conocen, aunque sea superficialmente, por las reuniones, porque íbamos a rendir, pero la gente de Orán, yo salgo tranquilamente, como aquí en Salta, yo llegué con mi hijo caminando, tengo tranquilidad en mi conducta, en mi conciencia, y después que me atribuyan todo, que se va demostrando que es falso. Bueno, pero bueno, espero que en Buenos Aires la Cámara de Casación vea todo y le dé la... ¿Cuántos días queda para un hipotético jurídico? ¿Sabes eso? ¿Cómo? ¿Cuántos días quedan? No, yo sé que ya estamos en periodo de prueba y que está próximo para que fijen la fecha de inicio del juicio. Y me uso su tiempo para preguntarle, ¿cómo imagina? Porque obviamente esto va a ser una causa larga, más allá de que pueda haber cierta premura y que se está avanzando rápido, siendo que evidentemente no consiguiera una continuación en su carrera judicial. ¿Cómo imagina? Estoy rogando, estoy rogando que no quedara injustamente preso, porque con ese criterio de crear el teatro, que yo era el todopoderoso y que todos los, lamentablemente, los que están privados de libertad, yo los tenía todos amenazados, que sembraba el terror y que por eso, porque así es la idea, se creó esa obra de que todos tenían terror y tenían que someterse a la voluntad del doctor Reynoso. Entonces, como que si no existiera un fiscal, que no existieran defensores, yo era el culpable de todos los madres. Entonces le agradezco mucho. No, a usted, por favor, la oportunidad para aclarar algunas cosas. Muy bueno. Bien.